Hola, hola. Hola, hola, desde Miami. A ver, ¿cómo se? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Están en el trabajo o llegaron del trabajo? ¿Están cansados? Nada como meternos ahora intensamente en un tema de programación. Vamos a darle unos segundos a que entre un poquito más de gente. Bueno, igual, mientras tanto puedo ir echando cuentas. Algunos de ustedes ya, para tener una idea, ¿ustedes trabajan con...? ¿Saben programar? O sea, ¿han hecho aplicaciones antes? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo hice el developer full stack. El curso de Forfix. Sí, sí, sí. Genial. ¿Y estás a qué altura? Yo terminé. Ah, genial. Ok. Algo de React y Next. Dicen por aquí. Principiante de frontend. Cosas básicas. Sí, porque yo estaba pensando, por ejemplo, si lo hacía con React o no. Pero si no lo hago con React, nos vamos a tardar mucho. Porque hacerlo sin React es como volver a 1995, ¿no? Entonces, hay mucho código que hay que hacer, ¿no? Entonces, capaz ni no nos da tiempo. Prefiero hacerlo con React. Y así, lo poco código que hagamos, porque va a ser mucho menos código, bueno, se explica muy bien y ya, pues, y así los que no saben de React igual más o menos van a tener una idea, porque siempre leer es más fácil que escribir, ¿no? Entonces, van a poder leerlo y entenderlo y, bueno, ya después le preguntan a HGPT para que les explique el resto y van aprendiendo el resto. En verdad, no hay mucho, no hay demasiado código que vamos a hacer. Más que demasiado código es hacer algo que sea muy útil con muy poco código, ¿no? Ese es básicamente el objetivo. Siempre cuando, cuando estamos, nosotros hacemos dos tipos de workshops, ¿no? Workshops cuando son invitados a terceros y workshops cuando son internos, como que lo puedo hacer yo, lo puede hacer Tomás o lo puede hacer algún otro profesor de la academia. Cuando son internos, que lo hace un profesor de la academia o algo así. Siempre intentamos que sea la menor cantidad de código posible, pero súper entretenida. O sea, no sé, como en este caso, una app de recetas no es tampoco lo más entretenido que existe, ¿no? Pero, pero bueno, fue el que tocó esta vez, ¿no? En anteriores oportunidades hemos hecho que un drone baile, por ejemplo. O hemos hecho que, que, bueno, ya no recuerdo. Bueno, hemos utilizado un Raspberry Pi para también hacer cosas con él. La computadora está pequeña. No sé si saben lo que es un Raspberry Pi, pero es muy entretenido. Raspberry. Voy a poner el link aquí. Es como una computadora chiquitica que te venden, que tiene, es para hackearla, ¿no? Entonces, te sirve, te sirve como playground. La puedes comprar y después la utilizas para lo que tú quieras. Yo en mi caso la uso mucho para tener como un servidor en mi casa pequeña. En la época en la que el API de Twitter estaba libre, yo siempre la tenía prendida recogiendo información de Twitter, ¿no? Porque es muy pequeña, cuesta como, no sé, la versión básica, creo que le cuesta como 30 dólares, no recuerdo. Y la dejas ahí, la pones ahí en el piso y la dejas ahí, pues, y tienes un servidor tuyo, pues, en vez de tener que contratar un servidor de un tercero. Y con eso puedes hacer muchísimos juguetes. Una vez hicimos un... Compramos unos componentes adicionales que le puedes comprar e hicimos como una especie de satélite pequeño, que, bueno, no lo lanzamos al espacio, obviamente, pero tenía todas las funciones del satélite, ¿no? Eso también lo hicimos una vez. Y así, ¿no? Son muchos workshops entretenidos, pero con poco código. Y ya cuando vino un invitado, como en el pasado, que el último que hicimos como invitado fue con Daniela, que fue genial, con Daniela Maizzi. Ellos traen su tema y se traen su propio estilo, ¿no? Su propia forma de hacer las cosas, que también es genial a veces ver a alguien diferente y no siempre como lo mismo. Pero, bueno, yo creo que ya le dimos suficiente chance. Vamos a empezar. Como yo quiero hacer todo con AI, nosotros los programadores, a todo el mundo le gusta quedarse acomodado en donde está. Entonces, es mentira que los programadores están adoptando AI como deberían. Yo creo que la están adoptando muy poco. O sea, la están adoptando al mínimo. Que es, básicamente, chatear con ChatGPT para hacerle preguntas y obtener respuestas más rápido que Google y tratar de copiar y pegarle a ChatGPT, ¿no? Pero yo quería hoy empezar con algo más íntimo. O sea, para empezar a tratar la AI de una forma más íntima y que te sea más productiva que simplemente poder chatear con ella. Entonces, para empezar, yo les voy a recomendar... Vamos a compartir la pantalla. Sí, lo primero que les voy a recomendar es que descarguen una aplicación que se llama Cursor. ¿Ustedes conocen a Cursor? Cursor AI. Esta que está aquí es gratuita y es una evolución de ChatGPT, de Visual Studio, ¿no? Cursor AI, ellos, básicamente, están al día con todas las funcionalidades que tiene Visual Studio, pero le meten AI al editor. También existe, si ya tú tienes Visual Studio, también existen como unas extensiones que te permiten usar AI dentro de Visual Studio. Pero en verdad, el salto de calidad que da con Cursor ya no es una extensión nada más, sino que ya es un editor. Este editor, aquí se los voy a mostrar, ya es un editor que ya viene con la AI en las venas. Entonces, puedes hacer mucho más con menos. Yo creo que puse el link. No, no lo puse. Déjame ponerlo. Cursor, aquí está. TraeCursor.com También hay otra, pero que yo no estoy demasiado familiarizado, que se llama Replit. Yo sí estoy muy familiarizado con Replit, pero no estoy familiarizado con la parte de utilizarlo para programar con AI. Al parecer es una cosa espectacular, porque va más allá. No solamente te ayuda con el código, sino que también él te la hace completa, toda. Te instala todo lo que tienes que instalar. Él hace todo desde cero. Supuestamente espectacular también. Pero bueno, yo no la he utilizado demasiado en ese sentido, y por eso prefiero no meternos con eso ahorita. Pero bueno, para ir manos en la masa, vamos a hacer una aplicación de recomendación de recetas, ¿no? Entonces, bueno, para seguir mi script de utilizar todo con AI, lo primero que voy a hacer es preguntarle a Chayito, que es como yo le digo a Chayito y a ti, le voy a decir, quiero empezar, quiero empezar. ¿Qué? Empezar un proyecto de JavaScript para recomendación de recetas. Quiero hacerlo lo más sencillo y rápido posible. ¿Qué me recomiendas? Vamos a ver qué recomendaciones tiene. Me está recomendando un framework que se llama Next.js. Utilizar un API de recetas. Bueno, yo no quiero ningún API de nada. Yo le voy a decir que no quiero API, sino que quiero usar AI. Almacenamiento local en la nube, interfaz, bla, bla, bla. Voy a decir, mira, no, yo quiero usar AI en lugar de un API y quiero que me des los pasos para empezar el proyecto con Next. Ok, dice que tengo que hacer esto, entonces vamos a hacerlo tal cual, ¿no? Crear un nuevo proyecto con Next, si no lo has hecho un, instalar a Next, que vamos a instalarlo. Entonces, siempre empezamos de la terminal, ¿no? Si tienen alguna pregunta, yo estoy viendo el chat. Yo tengo dos monitores y en el otro monitor estoy siempre viendo el chat. Así que ustedes disparen y yo me detengo y respondo. Entonces, vamos a abrir la terminal, una terminal nueva. Terminal. En el caso de que ustedes tengan Windows, pues es con, se llama PowerShell, la que yo recomiendo, porque Windows tiene dos. Tiene una que se llama CMD y otra que se llama PowerShell. Si ustedes tienen PowerShell, les recomiendo que mejor utilicen PowerShell, porque tiene una sintaxis más universal, porque la mayoría de los ejemplos que consigan por internet o por HTTP o lo que sea, van a utilizar una sintaxis muy, que es muy común entre Linux y Mac. Y PC o Windows tiene una sintaxis diferente basada en DOS y hace que no sean compatibles muchos tutoriales. Pero si usas PowerShell, ellos crearon precisamente PowerShell con una de las razones por lo que lo crearon, era para darle compatibilidad a los comandos con comandos de Linux y comandos de Apple. Entonces, les recomiendo que ustedes hablan PowerShell y no la terminal de Mac, de Windows, que es la CMD. Con PowerShell les va a ir mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy asumiendo que ustedes ya tienen instalado Node. Node. Si ustedes no tienen instalado Node, hay una versión para instalarlo fácilmente, se llama NVM. También les voy a dejar por aquí el link. Lo bueno que tiene NVM es que te instala Node, pero te lo instala en cualquier idioma, en cualquier versión, perdón. Aquí les estoy dejando el link. Déjame ponerlo por aquí. Aquí estamos. Con ese link que les puse en el chat, ustedes pueden ver aquí, bueno, déjame abrirlo para que lo... No se ve la pantalla. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Sí, sí puede verla. Ok. Si uno quiere conectar una API, se le pide y ayuda a hacerlo. Bueno, sí, claro. O sea, siempre que yo tenga el chance y el tiempo, yo ayudo a todo el mundo. Me pueden escribir por Twitter. Y si son miembros, alumnos de la academia de algún curso, también pueden escribir por publicidad, pero sí, súper abierto a ayudarlos a conectar con el API, con cualquier API. Bueno, entonces, volviendo aquí, déjame poner esto más grande. Ajá, esta es la terminal mía. Ya les estaba mostrando el artículo para instalar NBM. NBM tiene la ventaja, si ustedes no lo tienen instalado, yo se los recomiendo, de que cuando vas a utilizar Node o JavaScript, porque la gente lo llama Node, pero eso lo que hace es complicar las cosas, porque para mí es lo mismo es JavaScript, pero en el backend. Si tú quieres usar JavaScript en el backend, tienes que instalar Node, pero si tú instalas Node, si tú pones en Google, install Node, o si le preguntas HTTP, ellos te van a llevar a esta página. Está bien, porque es de fácil instalación, pero tiene el problema de que tienes que elegir una versión, y eso a mí no me gusta, porque las versiones de Node avanzan muy rápido. Entonces van a pasar, digamos, no sé, un par de meses, y ya va a haber otra versión que es la 22.9 o la 23, y entonces te va a dar problemas porque vas a tener la versión que no es. Lo bueno que tiene instalar NBM es que te instala todas las versiones a la vez, pero solamente utiliza una a la misma vez. Entonces tú puedes tener un proyecto que tiene Node 17, 18, 20 y otro con Node 22. Entonces por eso yo recomiendo que lo hagamos a través de NBM. NBM, sobre todo cuando vas a tener muchos proyectos. Recuerden que Node avanza muy rápido, de verdad avanza muy rápido, entonces siempre vas a estar atrás. Tú tienes que asumir que siempre vas a quedarte atrás. Es imposible estar al día. Entonces bueno, si yo siempre me voy a quedar atrás, yo prefiero ya tener NBM de una vez. Si yo hago aquí NBM, me funciona. Fíjate que me da los comandos y me dice que puedo utilizar, por ejemplo, yo quiero listar todas las versiones que yo tengo y no sé cómo sería NBM list, debería haber, pero no. Vamos a preguntar a Chayito. ¿Cómo listo versiones de Node en NBM? NBM LS, ok. Eso vamos a hacer. Si yo hago NBM LS, ustedes pueden ver aquí, yo tengo todas estas versiones de Node, ¿no? Tengo Node 16, Node 18 y Node 20. De hecho tengo tres versiones de Node 18. Bueno, ahorita estoy en la 16, cosa que no es muy conveniente. Así que me voy a cambiar a la versión 20. Entonces bueno, voy a hacer lo que me dijo la AI, ¿no? Me dijo, Chayipity me dijo que hiciera esto, que hiciera npx create no sé qué vaina. Entonces yo voy a hacer esto y les voy a explicar este comando. Este comando, npx es un comando que se usa cuando quieres iniciar nuevos proyectos. Es un comando muy común para iniciar nuevos proyectos. Luego, esta segunda palabra que me está recomendando aquí, es una palabra reservada que la gente de Next.js, que son los creadores del framework, esto es Next.js, Next.js es un agente que creo que son alemanes o españoles, yo no me acuerdo, y ellos crearon este framework que se llama Next.js, se hizo muy muy famoso y ahora la mayoría de los desarrollos, digamos el 50, 60% de todos los desarrollos que se hacen con React, se hacen con Next.js. Y la razón por la que esto pasa es porque la gente se cansa en la programación, el programador siempre ha sido muy flojo. Y no solo flojera, sinceramente, también son mejores prácticas. La gente como que se fastidia de hacer siempre lo mismo. Entonces, crean frameworks que básicamente lo que hacen es ahorrarte código. Entonces, si yo lo hago con Next, me ahorro muchas líneas de código. Entonces, ellos, aquí decidieron, iban a crear esta palabra reservada que se llama Create Next App. Esa palabra reservada solo la puede, la controlan. ¿Qué hace eso en tu computadora? Lo controla la gente de Next. Hay otros para otros lenguajes y para otros frameworks. Cada uno tiene como su propio starter o su propio iniciador, por llamarlo de alguna manera. Esto de ArrobaLadies es simplemente porque quieres que sea la última versión de lo que hicieron. Capaz te quieres ir a una versión anterior. Ellos van modificando qué hace esta funcionalidad de Create Next App, que crea una nueva aplicación de Next. Van modificando con el tiempo. Y la que era hace dos años o hace un año es diferente. Entonces, si tú quieres la última versión, le pones ArrobaLadies. Y ya, esto, si es mío, este es el nombre que le estoy dando a la carpeta. Entonces, cuando tú creas un proyecto nuevo, siempre tienes que ponerle una carpeta, un nombre. Entonces, vamos a hacer eso. Yo déjame irme primero a mis documentos. Voy a una carpeta que yo siempre uso que se llama Code. Y ya, ahí estoy. Entonces, aquí voy a correr el comando. No importa si aquí hay cosas. Mira, esto está lleno. Esta carpeta está llena de cosas. A mí no me importa si está llena. Yo igual voy a correr el comando aquí. Porque él me va a crear una carpeta nueva. No me va a dañar mis carpetas actuales. Entonces, yo agarro, pego el comando. Y le pongo el nombrecito que él me dio. Le puedo poner otro, pero le voy a poner ese. Se llama Recipe AI App. Vamos a darle Enter. Él va a hacer un poco de cosas. Me va a preguntar un poco de cosas. ¿Y si quiero usar TypeScript? No. No quiero usar TypeScript. ¿Quiero usar Disney? No. TypeScript es una versión más formal de JavaScript. A mucha gente le gusta porque al ser más formal, puedes prevenir errores. A mí no me gusta. ESLint es una herramienta para darte, para ponerle reglas al código. Por ejemplo, ¿sabes que hay este típico debate entre los programadores? Que si yo idento con cuatro espacios, o yo idento con dos espacios, todas esas tonterías, de alguna manera, de cómo hacen las cosas, de una manera o de la otra, tú puedes usar esta cosa que se llama ESLint y tú le dices a él cómo quieres que se hagan. Y así tú puedes obligar a los demás programadores amigos tuyos que estén trabajando contigo a que lo hagan como tú dices, básicamente. Para eso es ESLint. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están muy obsesionadas con ESLint y se crean sus reglas de cómo programar. Se las dicen a ESLint y después todo el mundo está obligado a seguir lo que ellos digan. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta que uses doble comilla para los strings o que utilices una comilla simple. Ese tipo de cosas. Entonces, yo le voy a decir que no, que no quiero usar eso. También le voy a decir que no quiero usar Twin. Twin es una librería como Bootstrap. Es para hacer CSS, para ahorrarte tiempo con CSS, pero no está muy popularizada, a pesar de que es muy buena y hay mucha gente que está muy emocionada. Tiene una penetración del mercado como de 5% o menos, digamos 10%. En verdad no tengo los números, pero no son muchos porque tarda mucho tiempo para una librería ponerse en el mercado. Y tampoco quiero ponerme explicata a Twin hoy, entonces voy a decirle que no. Luego me dice que si quiere usar una carpeta Source, SRC, eso es una típica maña o una mejor práctica en programación. Siempre todo el mundo, cuando crea una carpeta para su código, adentro de esa carpeta metes otra carpeta que vas a llamar Source. Es una lamer, le voy a decir que sí, eso sí me gusta. Voy a tener mi carpeta Source. Y esta pregunta que me hacen ahorita, que es AppRouter, eso es porque la comunidad Next.js, que es una comunidad muy nicho, muy específica, acaba de tener un cambio muy importante y crearon como una nueva manera de hacer las cosas dentro de Next.js. Entonces, claro, tienes la vieja escuela y la nueva escuela. La vieja escuela no usa el AppRouter y la nueva escuela sí. Si ustedes no saben nada de qué están hablando esa gente, dile yes, porque todo el mundo va a ir hacia allá. Ya todo el mundo sabe que si no usas el AppRouter, ya eres obsoleto. Pero como dije al principio del workshop, los programadores nos gusta estar cómodos, están muy acomodados. Entonces, capaz nos quedamos pegados en no usar el AppRouter por un rato, porque ya yo lo sé hacer así. Ya yo gano plata, ya yo me va bien en la vida, yo para qué me voy a poner a aprender cosas nuevas. Entonces, yo le voy a dar que no. Bueno, yo le voy a dar que sí, porque yo quiero que ustedes aprendan cosas nuevas hoy, porque en el futuro las van a necesitar. El que aprende cosas nuevas termina liderando los proyectos. Entonces, vamos a decirle que sí. A pesar de que yo no lo he usado mucho, ojo, capaz me da algún problema por ahí, lo usé para practicar en este workshop, pero todos los proyectos que yo he desarrollado en mi vida con Next, los he hecho sin el AppRouter, porque es algo muy nuevo. Pero bueno, para adelante. Entonces, me está preguntando que si quiero hacer un ya, 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 pucupucu, chiquichí. No tengo ni idea de qué es eso, así que yo le voy a decir que no. Y ya terminé. Ahora me está creando el proyecto. Me va contando cómo me lo crea. Yo sé que ustedes capaz le tienen miedo a la terminal y a lo que va diciendo, pero yo les recomiendo que no le tengan miedo y que más bien todos los contrarios empiecen a leer lo que dice, porque es muy importante ese... Fíjate que no es tan chino, no es esto, no es tan chino. A pesar de que no estamos acostumbrados a interactuar con una terminal, no está en chino. Mira, te dice, mira, estoy usando NPM, que es una variante de NPM, de NPX, el comando se ha que usar inicialmente. En verdad, es un comando de NPM, es un manejador de paquetes para Node y para JavaScript. O sea, que cuando yo voy a usar, hacer un proyecto con JavaScript, a juro, hay que usar NPM. Porque si no, no voy a poder usar ni React, ni Bootstrap, no voy a poder usar cosas de terceros. O sea, cosas que hayan hecho otros programadores. Entonces, bueno, es obligatorio que uses NPM, básicamente. Luego, me está diciendo que está creando una carpeta llamada app dentro de la vaina y que está instalando React, está instalando React DOM, porque React también se puede usar para hacer aplicaciones de celulares y cuando tú haces aplicaciones con celulares o móviles, no usas React DOM, sino usas React. Otro. Se me olvidó. Tengo un, si alguien se acuerda del nombre, pónganlo en el chat y yo lo digo. React Native. Ajá, usa React, exacto. Ahí Fernando se acordó más rápido. Usa React Native, exacto. Nosotros no vamos a usar React Native, sino React DOM, porque vamos a programar para web. Y la web utiliza el DOM, el Document Object Model. Y luego, bueno, que está instalando Next y ya todos lo sabíamos. Después me está, esto es típico que NPM va tan rápido y no va tan rápido, que siempre hay problemas que no son verdaderos problemas, pero sí son problemas porque te pueden generar problemas en algún momento. Entonces, yo siempre ignoro toda esa vaina porque al final es imposible estar al día y cada vez hay más y más warnings en la vaina. Entonces, cuando se rompe es que uno está, bueno, ajá, ¿qué fue lo que se rompió y cómo lo arreglo? Pero hoy no se nos va a romper nada. Entonces, todo bien. Aquí nos dice cuánto agregó y en un tema de vulnerabilidades que cada vez es más importante, pero todavía te puedes dar el lujo como programador de ignorar esto si tienes una aplicación que no está haciendo como, que no es una aplicación así usada por el mundo entero, ¿no? Pero si ya la aplicación la usa el mundo entero, ya eres un centro de atención de los hackers y tienes que pararle este número porque si tú tienes librerías que hayas instalado como React que se le hayan encontrado vulnerabilidades, quiere decir que la gente va a poder romper tu aplicación y robarse a los usuarios, robarte tus datos, robarte plata, quién sabe que te va a robar. Pero lo que sea que te vayan a robar, tienes que estar al día, ¿no? Con las vulnerabilidades. Tienes que tratar de que este número diga cero. Yo les puedo mostrar todos mis proyectos, ninguno dice cero, ninguno. Y es dificilísimo llevarlo a un número bajo porque estás todo el día peleando, ¿no? Estás todo el día haciendo actualizaciones de cosas porque todo se actualiza muy rápido. Es una cosa para volverse loco. Pero bueno, volviendo al tema, ya me genero mi vaina, ahora voy a hacer cd, que significa que me quiero cambiar a ese directorio, change directory, voy a entrar al directorio que me creó, que es este que está aquí. Voy a entrar a ese directorio, entonces, voy a hacer cd y luego el nombre del directorio, recipe, recipe, aquí estamos, ya entramos. Entonces, ahora que ya entramos, yo me voy a olvidar de esta terminal. Esta terminal yo solo la uso para entrar a las cosas, para como configurar lo básico. Después yo me entro adentro de VS Code, si usted tiene VS Code, o entro dentro de Cursor, en este caso, que es lo mismo que VS Code. Entonces, para eso yo hago Code punto. Este comando está muy popular, tú le das Enter y se acabó. Hay otra manera de hacerlo, si usted no tiene ese comando, no pasa nada, que es simplemente ir al sistema de archivos, buscar tu carpetica, por aquí, esta Code, busco la carpeta esta, ¿cómo es que se llama? recipe app, aquí está, mírala, y le puedo dar aquí seguramente OpenWiz, o algo así, para abrirla con VS Code. O podemos simplemente, aquí en Cursor, le damos Open a Folder, y buscamos la carpeta, también sirve, ¿no? Code, React Native, recipe app, aquí está, ya abrimos. Vamos en el proyecto. Entonces, todo esto se generó solo. Todos estos archivos que están a la izquierda, se generaron solos. Todos los proyectos de JavaScript tienen una carpeta llamada No Modes, perdón. Hay muchos chistes, hay mucho humor sobre esta carpeta, porque esta carpeta crece como loca. Porque tiene, fíjate, ya todo lo que tiene adentro, ¿no? Todo esto que tiene adentro, cada una de estas tiene además, sus propias, sus propias dependencias. Entonces, bueno, esto es una cantidad de código absurdo que ya yo estoy utilizando sin darme cuenta. Y es porque, claro, instalé React y Next, y React DOM, y además React DOM, Ness, y todas estas, utilizan otras dependencias. Entonces, se instala todo. Esta carpeta crece muy rápido, y ustedes pueden ignorar esa carpeta, básicamente. Yo la he tocado muy pocas veces en mi vida, así que la pueden ignorar. Yo tengo 25 años programando, por cierto. Ajá, entonces vamos a Source, y aquí va a estar los archivos básicos de nuestra aplicación. Vamos a aplicarlos rapidito, ¿no? Los fonts, es obvio, son los, la tipografía. Eso no tiene mayor trascendencia. El favicon es el iconito ese que va a aparecer aquí arriba, así como este icono blanco o este icono negrito de aquí de Next. Se llama favicon. Aquí le doy clic y lo pueden ver. Mira, ellos me ponen uno que es el de la marca de ellos, de Next, la empresa de ellos. Luego me ponen unos CSS globales para que yo define aquí algunos estilos globales como colores y cosas que voy a usar. Luego me ponen un layout que yo no lo he usado mucho, pero es porque esto es lo que les he hablado del router. Básicamente aquí yo creo que lo que haces es que defines cómo va a estar estructurada tu aplicación, como si va a tener un app bar, una barra de navegación, un sidebar, etcétera. Y luego la página que esta es la página principal, ¿no? Y esta que está aquí, este page module, es el CSS de esa página. ¿Ok? Siempre hay muchas maneras de hacer las cosas, pero una de las maneras es tener un CSS por cada página que hagas. o sea, para decirles qué significa una página, ¿no? Si yo tengo una aplicación que yo estoy desarrollando, digamos que yo estoy haciendo, no sé, Facebook. Vamos a ver si yo tengo Facebook aquí abierto, creo que sí. Sí tengo Facebook. Entonces yo estoy en el Facebook y de repente le doy click a Friends. Él me está llevando a barra Friends. Esto es otra página. Y después me voy, si no me voy para Friends, sino Memories, pues esta es otra página. Y así, ¿no? Cada uno de estos URLs o estas paths que están arriba son páginas diferentes. Entonces lo ideal es que tú tengas un JS y un CSS por cada una. Entonces nosotros vamos a tener uno solo porque esto es una aplicación de recetas. Y ahora, piensen que todos lo hemos hecho con AI hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a volver a utilizar AI. Cursor tiene una vaina que es que si tú lo das con comando L, te abre un chat con AI aquí a la derecha. Entonces yo abro mi chat con AI y aquí yo puedo decir qué AI quiero utilizar. Si quiero usar ChatGPT, si quiero usar una que ellos tienen que se llama Cursor o Cloud o alguna de esas. Todo el mundo anda ahora hablando de que Cloud Sonnet es lo mejor que hay para programar. Así que yo lo tengo puesto ahí. Sinceramente, a pesar de que yo programo mucho con AI y utilizo mucho AI, yo creo que no tiene mayor trascendencia en este momento para la programación porque todas las AI son muy buenas programando. Todas. Es como que la prioridad de los carajos que hicieron AI originalmente, el primer modelo así famoso que fue el ChatGPT, le dieron mucha importancia a la programación, a que genere código fácilmente. Y eso hizo que en general todas las AI tengan muy buen nivel de programación. Aquí hay un problema. en proporción tocamos esa carpeta cada cinco años. Sí, la verdad es que es una muy buena proporción. La carpeta NodeModules se toca cada cinco años. Y lo que toca, casi la tocas es casi siempre para borrarla porque está muy pesada o algo así. Ajá, bueno, entonces estoy usando Cloud Sonnet. La gente dice que es mejor, yo estoy usándolo por ahora. Quién sabe dentro de un mes cuál va a ser el mejor. Entonces, ¿cómo funciona Cursor? Cursor, lo que tiene de bueno es que él se lee tu código y tú no tienes que dárselo. Si tú estás hablando con ChatGPT es medio problemático porque tú le tienes que dar todo el contexto. Tú cuando hablas con ChatGPT tendrías tú que crear una nueva conversación, pegarle tu código, o sea, me tengo que copiar este código, lo copio, se lo pego a él y después le pregunto lo que yo quiera. Y eso parece una tontería, pero cuando ya tienes muchos archivos ya se vuelve un problemón porque tú no le puedes estar pegando 60 archivos o 5 o 8 para después poder hacerle una pregunta. Eso se vuelve medio fastidioso. Entonces, una de las ventajas que tiene entonces Cursor es que tú aquí le das a este más y él ya te lista todos los archivos y tú le puedes incluir esos archivos y él ya sabe que existen a la hora de preguntarle algo. Entonces, yo voy a hacer eso, ¿no? Yo le voy a incluir, bueno, yo sé, bueno, me faltó una cosa antes de empezar por eso, voy a abrir la terminal, voy a hacer npm run dev. Este comando, ah, tengo que cambiar de versión de Node. me voy a ir a la versión de Node 20, npm use 20, creo que se hace. Aquí está, estamos usando la versión 20.14. Entonces, ahora sí, ya no se va a quejar, porque fíjense que cuando corría el comando run dev, me dijo que la versión mía de Node, mira, la versión mía de Node 16, era muy vieja y que tenía que usar, a juro, la versión 18 o más. Entonces, bueno, nada, me pasé para la 20 y le vuelvo a hacer el mismo comando. Págana. Ya arrancó. Eso quiere decir que ahora yo puedo abrir este link con comando click y me abre lo que tengo hasta ahora. Esto es lo que llevo hasta ahora. Esto es lo que ellos te entregan como aplicación base. Yo la puedo modificar de una vez, de hecho, lo voy a hacer porque no me interesa lo que existe aquí adentro. Voy a borrar todo esto. Voy a quitar la terminal de aquí y voy a borrar todo esto porque no me interesa. Pac, pac. Pac, pac. Y voy a poner aquí hola a todos. Salvo, vuelvo a abrir mi navegador y aquí también dice hola a todos. Básicamente, esta es mi aplicación de React. A medida que yo la vaya cambiando, ella se va modificando. Déjame ponerlo así para que ustedes vean cómo se modifica en tiempo real. Si yo pongo un poco de S y le doy Save, inmediatamente las S aparecen del lado derecho. Fijan. Es instantáneo. Otra cosa que quería decir es que yo modifiqué page porque, bueno, como dijimos, cuando tienes varias páginas, cada una va a ser un JS, un JavaScript separado, pero el que viene por defecto es este que se llama page. Entonces yo me fui directo a modificar para acá. Si tú no sabes, pues le dice, le puede decir, tengo un proyecto en Next y no sé qué archivo modificar primero. Podrían empezar con algo así y él les va a ir diciendo, mira, entiendo, mira, aquí me dijo ya rapidito, tienes que editar el archivo page o el archivo index. así que no sean tímidos, agarren y le preguntan lo que ustedes quieran al AI porque para eso está ahí, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir preguntando al AI, ¿no? Entonces yo quiero hacer una aplicación para recomendar recetas usando el API de chat GPT y le voy a poner como contexto, no solamente page.js, sino le voy a poner varias cosas aquí por contexto porque no quiero que asuma nada. Entonces, por ejemplo, el archivo este que está aquí que se llama package.json es muy importante porque ese archivo, cuando tú tienes un proyecto con JavaScript, ese archivo resume todo tu proyecto. Fíjate que aquí está diciendo que mis dependencias son react, react.dominx, o sea, que si yo le agrego como contexto ese archivo, package.json, al yo agregárselo, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿No lo agregó o qué? Ahí está, ya lo agregó, míralo ahí. Al yo agregarlo, no tengo que decirle con qué construí yo mi proyecto, ya él lo sabe, porque ya él lo vio. Le puedes agregar varios archivos, ¿no? No temas, agrégale bastante para que no esté, para que no se vaya a equivocar. Mientras más contexto le des, mejor. Ok, aquí le di tres archivos, fíjate, le di package.json, le di el ccs, por si a las moscas me recomiendan algún ccs, algún estilo, y le di el pjs porque es el que yo quiero, el que yo quiero editar en este momento, ¿no? Entonces le estoy diciendo, quiero hacer una aplicación para recomendar recetas usando el app de HTTP, luego, por no dejar, le voy a decir, estoy usando Next.js con el app router. Esto se lo digo, porque acuérdense, hubo un momento muy importante histórico en la historia de Next.js y el bendito app router, ahora hay que, es como muy diferente programar con o sin el app router. Yo le voy a decir que yo lo tengo, no voy a hacer que se ponga a recomendarme vainas viejas, ¿no? Estoy usando, ya me voy a quedar aquí, no le voy a preguntar más nada, porque yo también siento que si yo me pongo a decirle muchas cosas, entonces ustedes, ustedes van a, no se les va a ocurrir decírselos también. Entonces yo prefiero programar como si yo fuera a ustedes, decirle muy pocas cosas y ver qué pasa, ¿no? Paquete. Ok, entendido. Para crear una aplicación de recomendación de recetas usando el app de Chalipity con Next.js vamos a empezar modificando el Pjs, eso ya lo dijo, y luego me está entregando ya mi Pjs. Vamos a leerlo y entenderlo, no es que vamos a copiar y pegar nada más, eso no se hace. Entonces yo voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí, vamos a ver qué me recomendó, ¿no? agarró esto, esta sentencia que está aquí y se pone cuando quieres ser como un purista del JavaScript, tú la puedes borrar y no pasa nada. Si tú la dejas ahí, él simplemente va a ser más estricto a la hora de corregir tu JavaScript. Luego, esto ya estaba desde antes, no sé si te acuerdan, pero eso venía, mira, aquí está, bueno, no venía, mentira. Bueno, no venía, pero esto se usa siempre. Siempre que tú quieras utilizar React, vas a tener que importar el state, porque usar React sin el state es como muy difícil, no pasa muy a menudo, así que es mejor que ustedes asuman que siempre lo van a usar. Luego importan los estilos porque, bueno, quiere utilizar, poner CSS. Luego me agregó una cosa de ingredientes, un vizip. Vamos a ver qué pasa aquí, no, vamos a usarla, voy a guardar esto y voy a irme para la derecha y mira lo que dice aquí, ¿no? Dice, recomendador de recetas de AI, ingresa tus ingredientes disponibles, obtener recetas. Yo le podría dar click a esto, pero no lo voy a dar porque yo sé que no funciona, obviamente, porque ni siquiera le he puesto la clave del API de OpenAI. Así que, antes de eso, vamos a bajar, vamos a qué dice, dice, este código crea un formulario simple donde los usuarios pueden ingresar sus ingredientes y obtener una recomendación de recetas. Por ahora, solo muestra un mensaje de placeholder, pero aquí es donde integrarás la llamada a la API de ChaiGPT. Pasos siguientes, instala las dependencias necesarias para hacer las llamadas a la API, crea un archivo para configuración de OpenAI y añade tu clave. ¿Y esto qué es? Process Entry. Ok. Crea un archivo para manejar la llamada. Y si yo no quiero crear ese archivo, qué flojera, me está diciendo bueno, hacías cosas a la vez, yo no quería que me hiciera tantas cosas. Hjs no, vamos a decirle, yo no quiero, quiero crear tantas vainas. Prefiero no hacer el archivo de OpenAI.js. vamos a simplificarlo entonces. Y esto también me parece que está un poco complicado, está como recomendándome demasiadas, demasiadas cosas, ¿no? No, simplifica, simplifica esta, todo esto. Está pasado. Más simple, más simple. vamos a decirle aquí, no quiero ni ingredientes, ni recipe, solo un campo de texto sencillo. listo. Ah, bueno, me lo volvió a colocar. Bueno, esto es lo mínimo que pude lograr, ¿no? Él me está haciendo este componente home, este componente home en React, un componente es un pedazo de la página, eso es todo. Él está diciendo que en ese pedazo de la página vamos a tener este HTML, que básicamente dice, es un chat y un formulario pequeño donde va a haber un input, donde tú pones aquí un mensaje que te dé la gana. Entonces, vamos a hacer eso. Yo voy a copiar este HTML y lo voy a poner aquí. Se acabó. Y voy a copiar este JavaScript y lo voy a pegar aquí. Ok. Y también dijo, para que esto funcione necesitas crear un archivo API. Sí, esto sí es obligatorio. Nosotros tenemos que tener un backend y Next.js nos los va a generar. Es este código chiquitico que está aquí. Con este código chiquitico vamos a crear dentro, como él dice, dentro de la carpeta API. Entonces, yo voy a crear una carpeta aquí, New Folder, que se llame API y adentro de eso voy a crear un get recipe .js y voy a pegar esto aquí. Listo. Ok. Y aquí se está llamando a API barra chat. Pero fíjate que aquí dice barra chat. Y aquí no dice barra chat, aquí dice API. Entonces hay como un problema ahí. Ah, porque él redujo esto, ya no le puso nombre. Aquí está el archivo de API correspondiente. Ok, yo voy a hacer esto. Yo voy a ponerle aquí. No, ¿sabes qué? Voy a decirle, aquí les voy a enseñar otra cosa. Si tú tienes un código del que no está seguro, tú lo puedes seleccionar y aquí le puedes decir edit o comando K y él te lo va a editar y le puedes decir quiero modificar esto esto para llamar a src app api get recipe punto j dice. Vamos a ver si lo hace. Ah, mira, aquí me lo modifico, yo lo acepto y ya. Entonces, ahora me quedó la función api get recipe que es la misma de aquí. Así funciona Next.js. Él te dice, cuando tú quieres utilizar llamadas a GPT o a un tercero o por un api, tú vas a tener una carpeta llamada api y ahí vas a poner todas tus llamadas. Esta llamada que está aquí, para que lo sepan, es una llamada post. Lo que significa, si quieres vamos a decirle que me explique este archivo. Lo que significa que es un endpoint de mi api. Vamos a hacer un diagrama de eso sencillito. Vamos a hacer un diagrama sencillito de eso para que quede claro. Puedo usar Google ¿Cómo que se llama la herramienta para dibujar de Google? Recomiéndeme una herramienta para dibujar ahí. Porque creo que la que yo uso ¿Cuál? Es Calidro. La que usamos. Puedes poner ahí el 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 link. Bueno, tiene que ser gratis, pero no, que no me tenga que registrar. O que me tenga que registrar, pero rápido. Figma. Bueno, yo tengo cuenta en Figma, así que eso es Jamboard, exacto. Ese es el de Google, ¿no? Jamboard. Que están a punto de eliminarlo, supuestamente. Fíjate que ya es difícil conseguirlo. Contact Sales. ¿Se da este? No, está como una cosa complicadísima. Ah, no, aquí en la llamada hay para dibujar, ¿no? Sí, a la mía. La llamada hay para dibujar, vamos a dibujar aquí con la llamada. Aquí hay una vaina de dibujar. Whiteboarding. Start a new whiteboard. Vamos a ver qué hace esto. Share with everyone. Gracias. Esto no lo entiendo muy bien. Pero me abrió un Jamboard, mira, aquí está. Así que todo bien. Jamboard, ok. Aquí estamos. Ah, y además, bueno, aquí. Ajá, entonces, ¿cómo funciona la cosa, no? Para el que no esté siguiendo, que seguramente hay un gentío que no está siguiendo y yo les pido que por favor ustedes hagan preguntas porque uno está aquí hablando puras vainas y a veces obvia cosas que son, que son, no son obvias, que son algo que yo debería haber explicado. Entonces, cuando estamos hablando de NXJS o de cualquier aplicación que va a tener un frontend y un backend, entonces tú vas a tener tu front y vas a tener tu back, ¿verdad? Usualmente, tú tienes un front que es, por ejemplo, React y tienes o JavaScript o lo que sea y otro back que es, por ejemplo, Python o Node. Y usualmente los desarrollas por separado. Ahora, una cosa que tiene chévere que tiene NXJS es que te aporta las dos cosas. Entonces, tú puedes tener NXJS en el frontend y puedes tener NXJS en el backend. ¿Y cómo logran eso? Bueno, ellos dicen, si vas a tener una vaina en el backend, métela dentro de la carpeta API y a partir de API para adentro es puro Node, ¿no? O sea, es JavaScript. Puede ser que Node es JavaScript en el backend, JS en el backend. Entonces, ellos dicen, si tú vas a hacer una vaina para el backend, esto que está aquí es JavaScript en el backend, lo que llaman Node. Ahí está. Y si vas a hacer algo en el frontend, bueno, no la metas dentro de API, o sea, lo puedes meter en Page, por ejemplo. Entonces, esto es nuestro código de Page. Yo lo que voy a hacer aquí es que simplemente voy a poner un código sencillito ahí de de frontend como una versión reducida de lo que estamos haciendo. Pack, pack, pack. De hecho, voy a poner todo el componente, pero le voy a borrar cosas para que no se nos vaya a complicar la cuestión. Voy a borrarle esto, le voy a borrar todo esto, bueno, y le voy a borrar, no sé, esto, cualquier cosa. No, o sea, que eso se lo voy a dejar. Ya, ahí quedamos. Entonces, tenemos nuestro back, que es este, y nuestro front, que es este. Para recordarles, el back, entonces viene siendo source app API get recipe, ¿no? .js. Ese es el back, que es un código en Node, que es nuestro backend, este que está aquí, que es recipe. Y tenemos el front, que viene siendo app, y luego quitamos la carpeta API y ponemos page. Ese es nuestro front. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como toda aplicación de full stack, vamos a tener que llamar del back, del front al back, y después responder del back al front. ¿Por qué no puedo llamar directamente a HGPT? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué yo no puedo llamar? ¿Por qué yo tengo que tener un back? ¿Por qué no puedo eliminar el back y simplemente usar mi componente React y llamar directo a HGPT? Sí, claro. Si tienen alguna pregunta, agarran y abran el micrófono. Sí, Terverín Alberto dice que es por el key y tienes toda la razón. Bueno, no es solo por eso, pero esa es una de las razones principales. Si tú tienes, si tú vas a llamar un app y un tercero, el problema que tiene el frontend es que como todos sabemos, el frontend corre en la computadora de la persona que está usando la página web. O sea, en mi computadora, en tu computadora, entonces, claro, todo lo que tú tengas ahí, tú lo puedes hackear. Tú puedes agarrar toda esa información y OpenAI, si permitiera que tú llamaras desde el frontend, quebraría en 10 segundos porque todo el mundo se pondría a hacer llamadas y entonces ellos dicen, no, mira, para que nadie tenga tu clave, tú tienes que sacarte una clave con OpenAI. Vamos a sacárnosla, by the way, que eso me recuerda a eso. Vámonos para OpenAI y vamos a sacarnos esa clave. Entonces, ¿eso cómo se saca? Bueno, tú te metes aquí en platform.openAI y aquí ellos tienen como una cantidad de cosas, una documentación, poca cosa, pero la que importa es aquí que tú te metas aquí en your profile y le das a estos API keys. Yo sé que dice legacy, pero yo todavía uso el legacy, yo no he usado el nuevo. Entonces, tú aquí le das create new secret key y él te crea una llave, ¿no? Vamos a ponerle aquí bórrame urgente. Bueno, sin exclamación para no ponernos exquisitos y le damos create. Entonces, aquí tenemos una key nueva que es esta que se llama bórrame urgente. Yo le doy copiar esa vaina y esta llave, esta aquí, esta clave es solo mía. Yo tengo que pagar por usar Chagipity, tengo que pagar por eso, a menos que, creo que te dan 20 dólares gratis, pero después de que te gastes los 20 dólares, tienes que poner a través de crédito y tienes que pagar por el uso de Chagipity. Entonces, eso es donde vamos a poner. Vamos a crear un archivo nuevo aquí que es un, esto es un estándar en la industria que se llama .env pero yo creo que en Next no se llama env nada más y le vamos a poner una variable que se llame openai key. Así lo vamos a llamar. Lo podemos llamar como nos dé la gana, ¿no? Y aquí pegamos nuestro key. Ah, en Next se llama en .local. Ok, ok. Sí, porque en el .local viene de que tú puedes tener esta misma llave que yo acabo de crear para Chagipity, esta de aquí, el secure key, esta misma llave puede ser que es tuya personal pero tú trabajas para una empresa y la empresa te dio otra. Entonces tú puedes tener una que usas localmente en tu máquina pero puedes tener otra que usas en producción. Entonces tú puedes tener muchos archivos .env, muchos archivos .env. Entonces bueno, de hecho, no tienes por qué tener un archivo .env si estás en producción. Cuando tú vas a un servidor como Vercel, que es el que vamos a usar hoy, cuando tú vas a un servidor como ese, tú tienes tus aplicaciones, aquí yo tengo las mías, yo entro en una de estas y aquí en settings yo puedo ir a las variables de environment que son estas que están aquí y entonces en vez de tener un archivo con eso, yo lo que hago es que las creo aquí. mira, key value. Entonces yo pongo de este lado pongo open AI key ups y del lado del hecho pego el key y le doy guardar. Cuando yo hago eso ya no tengo que crear el archivo en producción. Ya yo sé que bueno, en producción porque yo chequeé aquí producción. Ya yo sé que producción en esa variable existe. Ahora capaz en mi máquina no existe. Entonces para que exista en mi máquina la tengo que meter en este archivo. Este archivo no se agrega al repositorio. Después si ustedes van a GitHub, si ustedes llegan a publicar este código en GitHub, que es lo que usualmente hace uno, no debería estar el archivo INV local porque debería estar ignorado. Fíjense, por aquí debería estar eso. Debería decir que lo estamos ignorando. Aquí mira, aquí le dijimos al git ignore, ignórame el archivo INV.local. Entonces básicamente no se va a agregar a git. O sea que si yo guardo aquí una variable sensible como esta, esa variable sensible es aquí sensible, nadie más la va a ver más nunca porque no se va ni siquiera a sumar a git. Entonces ya, la dejé ahí. De hecho, vamos a ver si L.Y. me recomendó algún nombre particular para esta variable. Creo que no. Creo que sí, mira qué malandreo. Un malandreo duro porque no usó ningún mecanismo de autenticación. Ah, bueno, aquí no, perdón. Es en este. Sí, no hizo el request. Mira, aquí iría la lógica para llamar a la API ECHGPT. O sea, no ha agregado la lógica. Ahorita le decimos que lo agregue. Pero cuando la vaya a agregar te va a pedir esto de los keys. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar esto. Vamos a regresar a la aplicación para cerrarla, ¿no? Tenemos nuestro front, tenemos nuestro back. Ya quedó claro que no podemos hacer front nada más. Tenemos que tener back. La buena noticia es que el back puede ser chiquitico así como este. Le vamos a tener que agregar una lógica aquí adicional, pero va a ser bien pequeña. Entonces, ¿cómo va a funcionar la lógica? El front va a llamar al back. Ay, y yo puse aquí front otra vez y resulta que esto es back. Back. Y después el back va a llamar a HGPT por allá. Vamos a poner eso por acá. Chat GPT API. Chat GPT va a responder al back y después el back va a responder al front y después el front lo va a pintar dentro del HTML. Va a meter ahí la respuesta. El back se llama front aún. Eso no lo entendí muy bien. ¿Puedes aclararnos eso? ¿Talberín? No le habías cambiado el nombre aún. Tenía los dos front. Por eso te puso eso. Ah, perdón, perdón, sí. No, pensé que yo lo estaba llamando mal. Ok, ok. Ajá, bueno, listo. Entonces, para volver aquí a donde estábamos, el flujo, ya lo entendemos, el flujo de los datos es que desde el front vamos a llamar al back, después el back va a llamar a ChagipT y ChagipT va a responder y nosotros no son real. Estamos jugando a la papa caliente básicamente. Creo que se llama papa caliente en toda Latinoamérica. La verdad es que no lo sé. Bueno, ajá, pero entonces volviendo aquí. déjame cerrar y volver a abrir esto porque está muy lleno de cosas. Entonces ya tenemos la llamada. Ahora vamos a asegurarnos de que esta lógica esté implementada. Yo voy a agarrar y voy a seleccionar este pedazo del código y le voy a decir implementame implementame esta vaina para que él se encargue. Yo no voy a trabajar en eso. Ya me la implementó, ¿no? Vamos a leerla. Aquí tenemos el OpenAIQ y mira qué curioso que le puso el mismo nombre que le había puesto yo en el Next. Yo no sé si fue porque se lo leyó o porque ella nombramos las variables de forma similar. Luego agarró y hizo una llamada. Así se hacen unas llamadas. Lo que me extraña es que usó Fetch y Fetch no está disponible en el backend. Tiene que usar Axios o alguna otra librería. Yo creo que esto va a fallar. Pero bueno, déjame preguntarle. Se puede, déjame darle el contexto de GetRecipe aquí. ¿Se puede usar Fetch en GetRecipe? Yo creo que no. Sí se puede usar Fetch, sin embargo, hay algunos ajustes que deberías hacer. Mejor a ver el código nacional. Aquí te muestro los necesarios. Ah, mira, me está corrigiendo la vaina. Todo bien. Genial. Explicación de los cambios. Se corrigió el nombre de la variable de entorno a OpenAI API Key. Ah, porque claro, yo lo llamé Open-Abajo AI y este es el otro. Déjame, ¿cuál es el mío? Open-Abajo AI. O sea, que lo que él hizo está mal. A ver. ¿Dónde está? Open. Sí, le puso un nombre malo. No sé por qué corrigió eso así. Yo ahorita lo corrijo de vuelta, pero se actualizó, se modificó el cuerpo de la solicitud para que el formato de la ads bueno, yo le voy a decir que aplique los cambios. Tú le dejas este botón, Apply, y él te lo trae para acá y le das Accept. ¡Pum! Y ahora, obviamente, como sé que el nombre de la variable me lo puso malo, la voy a copiar yo y la voy a pegar aquí. Listo. Entonces, en teoría, ni siquiera nos tuvimos que leer la documentación de la API de Chagipity y eso me parece una falta de respeto. Le danse esa vaina. Tampoco es así. Vénganse para acá y vean el OpenAI o pregúntenle en el AI. ¿No? ¿Cuáles son los endpoints y por qué? Pero la verdad es que leer documentaciones es un skill que ustedes tienen que tener así sean unos dioses de la programación o así sean OpenAI lovers y usen AI. Entonces, vamos a leerlo un segundito. ChatGPT API Docs Siempre familiarícense al leer este tipo de cosas porque, epa, esta no es ChatGPT Aquí siempre las documentaciones de las APIs son muy sencillas siempre se ponen a la izquierda los métodos Bueno, aquí no, aquí no estamos viendo la documentación de la API sino de todos los modelos déjame ir a la documentación de la API Assistance, Guides, Resource, déjame poner aquí API a ver qué pasa Ah, no, vale, qué flojera ¿Y por qué me trajo para acá? Ah, aquí está, es el de abajo StartBuilding Overview, Quick Concepts, Reasoning, Endpoints Ah, aquí están los Endpoints ¿No? El que estamos usando es este, Completions Fíjate que dice aquí Completions Estamos usando el mismo Entonces este, aquí te ponen un ejemplo ¿No? De cómo lo puedes usar Un ejemplo muy parecido seguro al que estamos usando pero ellos lo están haciendo con el SDK de OpenAI y nosotros no queremos usar un SDK sino usar un API Entonces creo que estamos mal porque tiene que mostrarnos la documentación de la API no la documentación esta aquí Este está mejor mira, aquí te está poniendo cada vez que ustedes vean Curl no se asusten Curl es de los mejores de tus mejores amigos Curl es cuando tú quieres como el protocolo básico de HTTP yo quiero saber cómo es la llamada básica entonces él te está diciendo bueno, tienes que llamar a este Endpoint y aquí lo estamos poniendo fíjate aquí está el Endpoint y después te está diciendo que el método tiene que ser Post que tiene que tener un Content Type Application JSON y un Authorization Bearer API Key eso todo lo dice aquí también mira el Authorization Bearer el Content Type uno se va acostumbrando a leer esto acostúmbrarse al Curl porque es como muy base como conocimiento base y luego te está diciendo que este es el Payload que tienes que pasar es decir siempre que le vayas a preguntar algo a HTTP tienes que pasarle el modelo que vas a usar y un arreglo de messages y eso es lo que estamos haciendo aquí mira el modelo y el arreglo de messages estamos usando HTTP y a mí me gusta mucho esto esto es importantísimo cuando vayan a interactuar con con AIs son como los seres humanos en el sentido de que no responden rápido el AI piensa y va respondiendo como va pudiendo responder o sea él va poco a poco y eso es un problemón porque eso hace que cuando tú interactúas con un AI no te va a responder instantáneo sino que te va a empezar a responder instantáneo y eso se llama en el mundo de la programación eso se llama un Streaming es lo mismo que un video que tú le das play y eso viene bajando el buffer sabes cuando en YouTube te sale el buffer buffering y toda la vaina todo ese problema lo vamos a tener pero si tú utilizas los modelos Turbo que son estos que están aquí es buenísimo porque los modelos Turbo sí responden rápido ellos lo que hacen es que los embrutecen los modelos Turbo son brutos y te interesa que sean brutos porque quieres que sean capaces de hacer muy pocas cosas pero muy bien y muy rápido entonces la elección del modelo es muy relevante traten de para no complicarse la vida traten de usar los modelos Turbo obviamente los modelos Turbo son un problema en el sentido de que pueden que sean muy estúpidos entonces bueno ustedes van viendo y si les está respondiendo cosas que tienen sentido y les gusta bueno siguen usándolo si tienen que por alguna razón migrar a un modelo más avanzado como Chagipity O o Chagipity 4 o Cloudsonet no sé qué va y la empresa es verga entonces vas a tener que lidiar con el API de Chagipity de otra manera un poco más fastidiosa yo prefiero quedarme con los Turbo y nosotros de hecho estamos en la academia estamos trabajando con otros modelos más complicados pero en general siempre intento de irme hacia los Turbo entonces bueno ya tenemos aquí la llamada este es el código de la llamada del backend acuérdense o sea este código que estamos leyendo en este momento que dice export async function post es básicamente esta rayita que está aquí la que voy a poner en rojo aquí esta es la llamada que estamos leyendo esta primera que está aquí vamos a leerla también todos van respondiendo como bueno no Turbo todos responden como pueden o no o sea tú le puedes decir a Chagipity que tú no quieres que él responda como puede sino que tú quieres que él responda cuando esté listo para responder entonces va a tener un problema que es que no va a ser un streaming sino una llamada tradicional de HTTP ¿por qué eso es un problema? porque si se tarda mucho te va a dar una cosa que se llama un timeout te va a explotar la llamada te va a decir no y vas a ver que se queda pegada ahí pensando eso va a pasar si tú no le activas el modo asíncrono a menos que usen un modelo Turbo porque los modelos Turbo también se van a tardar pero se van a tardar uno o dos segundos no mucho entonces está bien porque tú puedes esperar dos segundos lo que no puedes esperar es 20, 30, 40 segundos o sea si yo le pregunto a Chagipity fíjense nada más en un ejemplo con Chagipity puro lo voy a decir aquí escríbeme escríbeme el texto más grande que puedas de la Biblia bueno está buscando un libro de Harry Potter para no ser tan polémico vamos a ver ay no me deja yo no quería ser polémico y Harry Potter no le gusta tampoco escríbeme el texto más largo que puedas él va a empezar a escribir a menos que se ponga estúpido mira ahí empezó fíjate que se está tardando él no me entregó toda la respuesta de una no me la entregó se está tardando él sigue él sigue en eso si yo hubiese hecho una llamada desde mi API hacia Chagipity yo estaría esperando la respuesta no la obtendría todavía ni siquiera obtendría los primeros caracteres no tendría ni el claro todavía sino que habría que esperar a que él termine cuando él termine es que me la envía de eso me refiero en cambio vamos a darle parar porque ya es suficiente en cambio si yo elijo un modelo de los chiquiticos mira este o vamos a agarrar bueno ya deprecaron el otro déjame darle el más chiquito que se pueda faster for everyday task este pareciera ¿no? el 4 mini vamos a hacer la misma pregunta ¿no? vamos a decirle escríbeme un texto muy largo enter bueno miren como va más rápido va más rápido es decir voy a tener que esperar mucho menos por la respuesta pero además yo le estoy preguntando algo que es muy fastidioso son muchos caracteres pero yo le puedo estar preguntando algo no sé una receta de cocina ¿no? o sea dame la receta para hacer el 3 leches eso me lo va a entregar 1 2 3 4 no vale este tipo es muy complicado bueno me ha tardado 4 segundos pero le voy a decir dame la receta del 3 leche en 12 pasos 1 2 3 4 4 segundos más o menos se tarda bueno este es el O mini hay uno que es este que está aquí que es el 3.5 turbo que es mucho más veloz o sea es instantáneo casi o sea realmente ya se vuelve casi instantáneo a menos que le preguntes algo absurdo no sé si eso te responde la pregunta Claudio tú le puedes activar el modo streaming y puedes ir recibiendo las letras pero eso como te dije va a requerir más complicaciones es mejor en este caso trabajar sin el modo streaming y trabajar normal y usar un modelo sencillo bueno entonces ya para ver si logramos tener algo que funcione porque eso es lo que estábamos buscando desde el principio voy a irme de vuelta para acá a el app de Node.js que ya no lo tenemos por aquí vamos a buscarla aquí está tenemos un error aquí yo ni siquiera como yo soy quiero aprovechar y usar EI al máximo ni siquiera me lo voy a leer sino que le voy a decir voy a cerrar el chat y volverlo a abrir porque me va a flojera todo lo que tiene y le voy a decir tengo algún error si hay algún error en el código están las correcciones necesarias vamos a que me lo diga estaba usando input si input en el lugar de ingredients y save ingredients vamos a ver si claro acá abajo tengo set input pero acá arriba no tengo esa esa función entonces me está diciendo que la tengo que corregir en el body del fetch usamos input en el lugar de ingredients al mostrar el resultado usaba respond en lugar de recibir un poco de eso fue por el pastel que hice al principio cuando le pedí que me simplificara las cosas empezó a ponerle los nombres y bueno se quedó todo desastroso además he ajustado algunos textos para que coincidan mejor con la funcionalidad de la receta ok chévere vamos a decirle que lo aplique y vamos a ver accept vamos a guardar y vamos a ver si funciona mi aplicación si funciona aquí hay unos comentarios todos random ahí eso lo borramos ahorita vamos a decirle hola a ver que dice hola mira acá abajo vi que dijo 404 ¿se fijan? vamos a ver vamos a abrir la terminal esto es algo que yo siempre recomiendo a mis alumnos siempre abro la terminal y vayanse al network en la terminal no la consola perdón el developer tools y vamos a ver la interacción como quedó lo voy a volver a decir hola pum dio 404 quiere decir que no está encontrando barra api get recipe y debe ser porque tiene app ¿será? vamos a agarrar y para seguir con nuestro AI infinito vamos a decirle aquí a tu chat aquí le puse el error ¿ves? ahora le voy a dar ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? este error significa que la ruta no existe configurada el código para solucionar este problema necesitas crear el archivo de la API correspondiente source API get recipe ah me faltó route ah pareciera claro esto es por culpa de lo del app router nuevo antes se podía usar el nombre del archivo así ahora el nombre siempre tiene que ser route y lo que haces es que creas una carpeta con el nombre de tu endpoint entonces se va a llamar get recipe esto es una cosa muy propia de next.js son tonterías move ya terminé ahí está ahora sí vamos a ver si ahora agarra le voy a decir hola de nuevo paquete eh mira lo siento pero hola no es un ingrediente comestible ahí vamos ahí vamos entonces ¿por qué me está diciendo esto del ingrediente comestible? probablemente yo le estoy metiendo sin darme cuenta una menabeja aquí dice dame una receta con los siguientes ingredientes y luego lo que yo puse vamos a decirle entonces otra cosa vamos a decirle aquí en vez de hola vamos a decirle compota compota vamos a ver ¿qué dice? ¿qué dice? empezó con de manzana eso más extraño porque la compota es una receta no un ingrediente oh ah claro wow muy bien Alex entonces vamos a poner chocolate chocolate es diferente ¿verdad? sí chocolate obtener receta oye chocolate ingredientes ves aquí está perfecto tienes toda la razón bueno ¿sabes en qué soy yo medio malo? en prompt engineering o sea en hablarle al AI de la mejor manera posible todavía necesito mejorar en eso yo soy muy bueno a hablarle como un programador pero cuando le voy a hablar de cosas cotidianas ya me vuelvo un 8 bueno pero entonces esto a mí no me gusta ¿por qué creen que no me gusta esta respuesta? o sea sí me gusta el contenido de la respuesta pero no me gusta y yo no la puedo es difícil para mí gustar esto para yo poder usarlo yo tengo que recibir esa respuesta en otro formato no puede ser este desastre entonces le podemos decir le agregamos aquí le pongo un punto en el prompt y le digo mira vamos a ver que me va a recomendar me da curiosidad que me está recomendando este pan vamos a ver la receta debe ser fácil de hacer con un tiempo de preparación de menos de 30 minutos ah bueno genial me gusta eso no es lo que le iba a decir pero ahora vamos a decir también debe ser saludable no respóndeme en español y con formato de json exactamente vamos a volver a preguntarle vamos a decir chocolate otra vez ahora me debería entregar un json míralo aquí está un json para que sepan un json es una estructura que se utiliza demasiado para almacenar información es el la manera como tú tienes que interactuar con cualquier cosa en una aplicación es con json no se pongan a inventar hay gente que usa xml otro formato json es el rey porque es muy fácil es muy estándar el 99% de las aplicaciones del mundo lo usan así que siempre váyanse con json y el json es muy bueno para ustedes porque pueden con programación pueden iterar sobre él entonces ahora vamos a decirle ahora vamos a decirle vamos a decirle a un AI aquí mira le voy a decir a este señor a Cloudsonet le voy a decir pídele pídele un formato específico del json entonces ahora me debería modificar eso y decirme el formato ¿dónde está? what? no, no no me gustó lo voy a hacer por este lado selecciono esto y le digo especifica un formato para el json aquí está ¿ves? aquí está las instrucciones entonces con esto esto sí me gusta con esto ya tenemos un formato específico en el que va a responder entonces ¿por qué quiero eso? porque quiero poder contar con consistencia en la respuesta que siempre me responda igual entonces ahora que ya sé que este es el formato en el lado del frontend yo puedo decir le puedo decir aquí en esta parte de recipe le voy a decir cámbiame esto cámbiame esto para que reciba es no le voy a decir algo un poquito más formal el el recipe va a ser un diccionario o un objeto generado a partir de este json enter vamos a ver que hace ¿ves? mira lo iteró ¿no? dijo bueno si eso es lo que voy a recibir entonces vamos a ponerle recipe.nombre el nombre ingredientes va a hacer un loop sobre los ingredientes vamos a ver si funciona vamos a irnos para allá y le damos chocolate otra vez sigue mostrando el ah no le di guardar mala mía ahora guardar ahora voy otra vez aquí chocolate chocolate a obtener receta error ¿qué dice? ¿qué ingrediente es vino vacío? debe ser porque no lo ha convertido en un ah no sí bueno yo lo que voy a hacer es decir el error para que lo corrija ¿no? porque no quiero dejar de usar ya hay mucho quiero siempre usarlo ¿no? entonces este es el error obtuve obtuve este error y ya con esto vamos a cerrar para no quitarle mucho tiempo está diciendo que es porque intentó llamarme todo el file aquí tienes la versión corregida ok yo creo que la versión corregida inicializamos recipe como nul bueno vamos a hablar apply pum bueno aquí se puede ver lo que hizo ¿no? cambió esto lo puso como nulo eso es una buena práctica para que cuando hagas la pregunta aquí abajo cuando tú preguntas con un condicional como aquí estamos diciendo si hay recipe píntalo si es una stream vacía a veces no funciona el booleano la condición no agarra luego cambió esto ¿qué le hizo? ingredients no le hizo nada cambió de input a ingredients no le hizo nada la verdad aquí ah bueno esta es la clave ¿viste? no estábamos convirtiendo el JSON en un en un diccionario o sea cuando tú recibes una respuesta en formato JSON tienes que convertirla después a un diccionario o un objeto de JavaScript y eso se hace con esta funcióncita que está aquí bueno y ya de resto creo que no va a variar mucho vamos a darle a aceptar guardar ahora sí debería responder bien vamos a poner aquí chocolate un error otra vez ¿cuál será el error? al parecer hay un string que no se terminó que raro en la línea puede ser que el JSON vino a fallar a ver vamos a ver este es el JSON bueno no es fácil de leer porque es un JSON que está embebido como un string pero al parecer el JSON tiene un error vamos a imprimirlo un segundo console ah no ah no sí sí console eso es la propiedad se llama recipe ¿verdad? la propiedad del JSON que llegó se llama recipe sí ok vamos a hacer aquí console.log de data para ver qué tiene adentro ni siquiera vamos a hacerlo de recipe eso vamos a ver qué pasa debería aparecer aquí en la terminal ahora el error ¿no? chocolate el error no el JSON aquí está el JSON ¿ves? mira vino así vino incompleto mira no cerró la vaina lo dejó por la mitad ¿por qué será? vamos a preguntarle el API de chat GPT me está devolviendo el JSON incompleto entiendo si te estaba bien incompleto esto puede causar problemas y tratar por ser lo vamos a implementar una solución más robusta para manejar esta situación hay que ver qué hizo vamos a ver qué dice aquí esta versión incluye la siguiente es mejor manejo errores más robusto un estado error para comprobarlo yo creo que todo esto es porquería esto no me interesa yo lo que le voy a decir aquí que por favor responda bien no respondas nada más que el JSON el JSON no puede estar incompleto vamos a ver si lo logramos con eso vamos a ver vamos otra vez voy para el network chocolate para acá vamos no te pongas sí yo creo que lo volvió a hacer lo volvió a devolver incompleto a ver ah estaba en la terminal ¿no? mira si lo volvió a devolver incompleto que desgraciado vamos a ver vamos a ver que dijo el AI valores por defecto de los campos consola o valga además deberías revisar tu archivo de API pero segurarte que está manejando correctamente la fachita que hay una versión actualizada que te podría ayudar en el route vamos a darle a play a ver que hizo aquí va tu lógica para la receta no yo voy a rechazar esto no sé por qué nos está devolviendo el JSON incompleto qué fastidioso si alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué está devolviendo el JSON incompleto será porque es el JSON instruct voy a cambiar el modelo a un modelo más avanzado a el de ¿no están los modelos aquí? por aquí se puede ir al docs aquí models voy a agarrar este GPT-O Mini vamos a ver si con este modelo si me entrega un JSON que tenga sentido ay no sé qué copie y pegue copie y pegue lo que no es vamos a volverlo a hacer listo ok vamos a ver si agarra otra vez chocolate paquitín dice que no es un JSON válido vamos a ver por qué es este ah mira me lo encerró en la palabra JSON que desgraciado que quite eso vamos a quitar esta última sentencia y volverlo a intentar chocolate paquitín que hizo ahora siempre es lo mismo mira otra vez puse la palabra JSON aquí no solo responde con el JSON no añada ningún texto adicional vamos deja de responder tonterías 1,2,3 ay ahora sí aquí está lo logramos mira se mostró el 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 ingrediente como era como Dios manda entonces aquí bueno ya queda a cuenta de nosotros irle dando unos estilos que tengan más sentido si se fijan donde ustedes pudieron haberse complicado más es donde yo me complique más asumo yo que es aquí en este tema de la conversación con el AI o sea conversar con el AI parece tonto pero no es es más fácil conversar cuando estás programando con ella aquí a la derecha porque como te dije son muy buenas para programar pero ya cuando te sales del scope de programación y empiezas a pedirle recetas o cualquier cosa se empieza a complicar un poco más la conversación entonces bueno ya eso es otro otro skill que se llama prompt engineering y y para eso hay hay varios varios cursos por ahí gratuitos y bromas que les recomiendo que empiecen a hacer yo no soy el mejor el mejor en eso pero bueno yo ahorita voy a darles un chance para que pregunten lo que quieran por el chat o lo que sea y estamos a la orden me encantó me encantó darles este workshop y yo aprendí mucho de aquí también porque yo no había usado nunca tanto AI para programar sí para generar cosas en una aplicación pero no para programar así de esta manera además traté traté en el workshop de hablarle de una forma muy malandra a ver si aún hablándole malandro llegábamos a algo y pareciera que sí pareciera que le puedes hablar mal y todo y no tienes que ser muy ducho con las palabras para lograr algo chévere así que bueno un placer gracias a todos gracias si quieren puedo hacer commit de esto y les paso el código bueno genial gracias vamos a hacer eso la grabación del video se va a enviar por algún lugar si eso pregunten por el whatsapp si se va a enviar ellos la van a poner en el whatsapp ya creé el repositorio ahora vamos a hacer el commit oh también voy a poner en el whatsapp el el repositorio como se hace esto bueno ahora vamos aquí estamos ok, lo pegó por aquí en el chat y también se los pasó por el whatsapp bueno, nada, a practicar mucho éxito, suerte bye bye b y Gracias. 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 Gracias.